Es increíble que haya pagado 6 dólares por esto. ¡Shh! ¡Cállate! ¡Es la mejor parte! ¡Suficiente! ¡Yo me voy! Este video es el mayor montón de basura que haya visto. ¿Por qué insistes en que veamos tanta porquería? ¡Soy el único que comprende la complejidad de esta obra maestra cinematográfica! ¡Esta película no es tonta! ¡Tú eres el tonto! ¡Ay, Billy! ¿Por qué tienes que tratarme así? ¡Ay, Billy! ¡Ay, ahora sí podré disfrutarla a gusto! ¡Sí!